algo muy interesante en el cine de terror en general es que no busca ser un producto de valor estético o de un valor artístico sino por el contrario el cine de terror que se ha hecho siempre va a haber una lección moral a través del terror y a través de un poco de sentimiento de culpa y es muy curioso en el cine de chano rueta un tema muy común sea el de la discriminación por el aspecto físico el monstruo resucitado es una película de 1953 dirigida por chano rueta y escrita por dino maury roberto sabarese y el mismo chano rueta protagonizada por alberto mariscal jose maría linares rivas a ver si adivinan cuál es carlos navarro y la belleza desaprovechada en esta película de miros lava es curioso nunca me había detenido a observar la cantidad de defectos que esconde la cara de beethoven es una película de terror bastante genérica sí pero es una película que nos habla de muchos temas de profundidad por lo menos psicológicos porque si habla de discriminación habla de la apariencia física del impacto que tiene la percepción de la sociedad en ciertas personas que digámoslo así no son tan agraciadas pero también es una película que de acuerdo a nuestra interpretación es como si chano rueta hubiera agarrado frankenstein y lo mezclara con el doctor jekyll y mister hyde y un poquito del fantasma de la ópera me siento sobradamente satisfecha mis esperanzas han sido superadas por la realidad me da mucho gusto saber que no le soy antipática pero también tenemos muchos elementos que caracterizan inclusive las películas que han abordado estas obras de la literatura clásica y esto creo que es muy importante de mencionar porque si notamos en toda la construcción de la película desde su decoración pues si no parece méxico ahora es importante mencionar esto porque no es casualidad el hecho de hacer una película que no sea una reminiscencia directa al folclor mexicano habla de un cambio en el cine que se estaba haciendo en méxico o que se estaba empezando a querer hacer en méxico porque pues el cine también se tiene que transformar y tiene que empezar a extender sus lazos de cooperación en méxico se empezaban a hacer películas para otros países para otros mercados y por eso se puede entender que el monstruo resucitado sea una película que si el bien le ponemos doblaje en otro idioma sería una película de culto apreciada por cuentin tarantino pero esto no es meramente porque hay que buenos somos estamos evolucionando y vamos a hacer más y mejor cine ya empezaban los primeros rasgos de la crisis del cine mexicano para ese tiempo los estudios pues obviamente dicen aquí hay que hacer varo si muy bonito los charros y muy bonito hacer esas cosas pero obviamente los estudios necesitan hacer dinero y necesitan garantizar su negocio entonces se toman decisiones digamos que más o menos pragmáticas y una de esas es bueno vamos a prestarnos para hacer relativamente producciones más baratas o por lo menos producciones más baratas para otros países y esto digamos que puede ser contraproducente pero también tiene un valor cultural ya pasados los años porque hay películas de culto hechas para otros mercados y méxico sobre todo con el cine de luchadores que más adelante lo vamos a explorar se hizo de un nicho muy importante en ese aspecto hacer cine de culto para otros países cine que no es necesariamente intelectual cine que no es necesariamente arte para ganar premios y que en los años 60 se convertiría tal vez en el principal sustento junto con el cine de luchadores para que la industria mexicana se sostuviera y aquí encontramos a un personaje que es importantísimo en esto que estamos hablando abel salazar abel salazar produce esta película es muy importante el impulso que le dio al cine en este sentido al enfocarse a hacer películas de terror o películas mucho más indies por decirlo así le abrió una nueva puerta al cine mexicano hacer cine de terror es una ventana para la experimentación y que ciertas camarillas tienen copado y no dejan pasar que ese fue otro de los factores que hizo daño y que propició la crisis del cine mexicano por supuesto en cualquier película de terror hay un elemento que es fundamental la idea del jump scare o salto de susto es un recurso que te va a llevar a involucrarte como audiencia dentro del ambiente de la película por supuesto el jump scare es un susto hecho por la sugestión y al ser sugestivo termina siendo una acción fortuita pero un anuncio de lo que viene también ayuda a la catarsis de quien está viendo la película ese es el secreto del cine de terror necesitas tener momentos de catarsis con falsos sustos para que la audiencia se esté involucrando y se esté entrometiendo más y más en el núcleo de la historia puede compararse a una mujer de carne viviente de alma viviente si bien hunter gerso hizo un trabajo formidable con el set de decoración y componer la ambientación correcta para este ambiente medio gótico medio tenebroso y tétrico gracias a esos maniquíes que si dan miedo hay que darle su crédito al maquillaje de armando meyer al tratar de hacer la máscara del doctor link creemos que se quiso inspirar en el fantasma de la ópera de lon cheney y si se fijan hay una similitud pero viendo lo más en prospectiva y considerando esta película como una película serie ve una película de culto y que posiblemente ha llegado a más rincones fuera de méxico de los que creemos inclusive puede haber llegado a la orilla del mundo hasta nueva zelanda inspirando a un pequeño joven aspirante a cineasta que le gustaba mucho el cine gore los prostéticos de esta máscara si tienen una similitud muy 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 pero muy cercana al maquillaje que acostumbra hacer peter jackson sobre todo en sus primeras películas que hablaban de terror y que después perfeccionó con los orcos en el señor de los anillos y hablar de los prostéticos y del maquillaje en esta película es muy importante porque también se convierte en un reto para el actor que lo va a estar portando y aquí josemaría linares rivas da una cátedra de cómo actuar sin tener que utilizar la expresión facial y realmente lo logra porque empieza a utilizar un recurso muy importante si no puedes utilizar la expresividad de tu rostro utiliza la expresividad de tu cuerpo y el lenguaje corporal que utiliza en esta película realmente nos cuenta mucho de su historia cubrirme el rostro cubrirlo siempre para que ningún mortal se regocijará al sorprenderlo en su grotesca realidad ahora por otro lado la música es otro elemento importante dentro del cine de terror la música ya te está preparando para la ambientación y ya te está preparando para el tono de lo que vas a estar viendo la música que compone raúl la vista entra muy a tono al estilo del cine de terror que vendrían a dominar los próximos 20 años a partir de esta película cuando uno lo escucha por primera vez uno no puede evitar compararla el tema musical de Godzilla compuesto por Kira y Fukube tiene tonos muy similares entonces para cualquier aspirante a hacer cine es una decisión natural empezar haciendo cine de terror o haciendo cine con referencias de terror porque el diseño de producción siempre te lleva a aprender a hacer mejores cosas manejar una historia concisa a tener un guión preciso no necesariamente intelectual a saber ambientar a saber utilizar el maquillaje a tener una iluminación precisa para tus necesidades para contar visualmente la historia chano brueta es considerado o por lo menos en este canal es considerado como el segundo maestro del terror en méxico realmente se salió de los cánones del cine nacional para contar historias diferentes interesantes y sobre todo que llamaran la atención del público si este tipo de películas a veces pueden considerarse como superficiales sin profundidad pero finalmente eso también es parte de la industria y eso también es parte del universo de variedades y de diversidad que tenemos en el cine y se vale tener un ratito para disfrutar una película y pegarse un par de sustos además creemos que chano rueta fue un gran formador de cineastas muy al estilo de roger corman donde podemos ver que el mayordomo de esta película es alberto mariscal quien se convertiría en el amo y señor del western mexicano y para cerrar este mes vamos con una de vaqueros y a todo color y y y y y y y y y